lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 30 de abril segundo libro de crónicas capítulo 14 reinado de asa durmió a vías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de david y reinó en su lugar su hijo asa en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años e hizo hasta lo bueno y lo recto ante los ojos de jehová su dios porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera y mandó a juda que buscase a jehová el dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos quitó a sí mismo de todas las ciudades de juda a los lugares altos y las imágenes y estuvo el reino en paz bajo su reinado y edificó ciudades fortificadas en judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos porque jehová le había dado paz dijo por tanto a judá edifiquemos estas ciudades y cerquemos las de muros con torres puertas y barras ya que la tierra es nuestra porque hemos buscado a jehová nuestro dios lo hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes edificaron pues y fueron prosperados tuvo también asa ejército que traía escudos y lanzas de judá 300 mil y de benjamín 280 mil que traían escudos y entezaban arcos todos hombres diestros y salió contra ellos era etíope con un ejército de millones y 300 carros y vino hasta amareza entonces salió asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de céfata junto a amareza y clamó asa a jehová a su dios y dijo o jehová para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas ayúdanos o jehová dios nuestro porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército o jehová tú eres nuestro dios no prevalezca contra ti el hambre y jehová deshizo a los etíopes delante de asa y delante de judá y huyeron los etíopes y asa y el pueblo que con él estaba lo siguieron hasta gerar y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento porque fueron desechos delante de jehová y de su ejército y les tomaron muy grande botín atacaron también todas las ciudades alrededor de gerar porque el terror de jehová cayó sobre ellas y saquearon todas las ciudades porque habían ellas gran botín asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a jerusalén segundo libro de crónicas capítulo 15 reformas religiosas de asa vino el espíritu de dios sobre asarías hijo de obed y salió al encuentro de asa y le dijo oídme asa y todo judá y benjamín jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él y si le buscaréis será hallado de vosotros más si le dejaréis él también los dejará muchos días ha estado israel sin verdadero dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley pero cuando en su tribulación se convirtieron a jehová dios de israel y le buscaron él fue hallado de ellos en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras y una gente destruía la otra y una ciudad a otra ciudad porque dios los turbó con toda clase de calamidades pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos pues hay recompensa para vuestra obra cuando yo asa las palabras y la profecía del profeta sarías hijo de obed fue y cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de judá y de benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de fraín y reparó el altar de jehová que estaba delante del pórtico de jehová después reunió a todo judá y benjamín y con ello los forasteros de fraín de manasés y de simeón porque muchos de israel se habían pasado a él viendo que jehová su dios estaba con él se reunieron pues en jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de asa y en aquel mismo día sacrificaron a jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas entonces prometieron solemnemente que buscarían a jehová el dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma y que cualquiera que no buscase a jehová el dios de israel muriese grande o pequeño hombre o mujer y juraron a jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas todos los de judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos y les dio jehová paz por todas partes y a una maaca madre del rey asa él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de ácera y asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de cedrón con todo eso los lugares altos no eran quitados de israel aunque el corazón de asa fue perfecto en todos sus días y trajo a la casa de dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado plata oro y utensilios y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de asa segundo libro de crónicas capítulo 16 alianza de asa con ben adad en el año 36 del reinado de asa subió baas a rey de israel contra judá y fortificó a ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey asa rey de judá entonces sacó asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de jehová y de la casa real y envió a ben adad rey de siria que estaba en damasco diciendo hay alianza entre tú y yo como la hubo entre tu padre y mi padre aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con baasa rey de israel a fin de que se retire de mí y consintió ben adad con el rey asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de israel y conquistaron hijón dan abel maim y las ciudades de aprovisionamiento de neftalí oyendo esto baasa cesó de edificar a rama y abandonó su obra entonces el rey asa tomó a todo judá y se llevaron de rama la piedra y la madera con que baasa edificaba y con ella edificó a geba y mispa y en aquel tiempo vino el vidente anani a asa rey de judá y le dijo por cuanto te has apoyado en el rey de siria y no te apoyaste en jehová tu dios por eso el ejército del rey de siria ha escapado de tus manos los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo con todo porque te apoyaste en jehová él los entregó en tus manos porque los ojos de jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti entonces enojó a asa contra el vidente lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió asa en aquel tiempo a algunos del pueblo más sea aquí los hechos de asa primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de judá y de israel en el año 39 de su reinado asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a jehová sino a los médicos y durmió asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de david y lo pusieron en un ataúd el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas e hicieron un gran fuego en su honor